inician las obras de remodelación del colegio josé dolores estrada en la comunidad de los brasiles del municipio de mateare del mateare los brasiles con una rehabilitación en su totalidad a lo que el colegio josé dolores estrada gracias a dios con restitución a los derechos de nuestros niños y niñas con aulas dignas aulas con espacios ambiente agradable para nuestros niños y niñas hoy pues estamos haciendo está este acompañamiento verdad a esta infraestructura con una matrícula de 1567 estudiantes donde atendemos seis cinco modalidades lo que es preescolar formal y comunitaria primaria matutina primaria vespertina secundaria vespertina y secundaria de jóvenes y adultos esta comunidad es el único centro que tenemos de educación público y aquí pues albergamos la mayor cantidad con una proyección de 1.600 estudiantes para el 2023 y con esta infraestructura vamos a dar cobertura vamos a dar esos y vamos a ver tres edificios de dos plantas de los cuales en los tres edificios va a ver un total de 13 aulas después se van a rehabilitar dos edificios ya sumando tres aulas más para los niños y una bodega que va a ser para lo que es la herramienta de que son instrumentos de musicales en también va a tener un área administrativa como es la dirección y una bodega de que él tiene de que es para lo de la merienda escolar posteriormente se van a hacer tres aulas tipo castillo que van a ser un ambiente totalmente aislado porque tenemos que proteger a los niños de los demás que son un poco más grandes va a tener su propia entrada va a tener sus juegos infantiles y van a hacerse una plaza que es para lo que todos los actos cívicos igual para la recreación de los niños van a ver sus obras exteriores y se va a hacer un muro perimetral porque como pueden ver ahorita no lo tienen más de 46 millones de córdobas serán invertidos en este proyecto informó el ministerio de educación para noticias 12 luisa centeno